¿Mujer? Es para Tobias Blanco también Hace... ¿No tengo mamá? ¿Qué dice? ¿Qué quiere? ¡Ah! ¡Llego! ¡Llego! ¡Vamos a ver el cachito! ¡No tengo mamá! ¿Qué, boludo? ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Andás a ver! Bueno, nada Bruce, ¿estás sentado? ¿Estás sentado? ¿Estás en Texas? ¿Eh? ¿Qué bueno? Nada, ¿sabés que hace muchos años que no hago esta canción? Y vos ahora me vas a entender como bien Mentira ¡Hola! ¡Hola! ¡Vas a tirar todo! ¡Cuidado! ¿Qué querés? ¿Tobias? Ok Muchos años tomándola por todo lado Y ahora tengo que tocarla acá Esto es solo una agresión Bueno, bien, pues Vamos a ver Bien, pues Bien, pues Bien, pues Bien, pues Bien ¡Gracias! 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 Vamos, ¿es Woo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Un poco más! ¡Vamos! ¡Más! 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 ¡Un poco más! ¡Vamos! ¡Refresión! ¡Detestamos! ¡A la represión! ¡Y nunca más! ¡Venga represión! ¡Refresión! ¡Refresión! ¡Yo no quiero! ¡Refresión! ¡represión! ¡Defresión! ¡A la pal Bogotá en su casa! ¡Defresión! ¡Y nunca esos meras directos! ¡Defresión! 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 Esa es la concha de su madre.